El Guasón llega a los cines y en Más Que Cine esta semana te tendremos toda la información sobre este controversial personaje. Además, Joaquín Phoenix nos habla sobre su experiencia. Descubre más del regreso de Silvestre de Stallone con su personaje de Rambo. Te presentamos todos los estrenos en series y en cine para el mes de octubre. Y descubre la doble personalidad de Will Smith en Proyecto Géminis. Esto y mucho más este domingo desde las 11.45 en Más Que Cine. Aquí en Telemetro.